Mi mano ya por favor, entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir No digas nada ya por favor, no entiendo pero entíndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima Quieres salir por favor, no entiendes más Siempre encuentro la manera de seguir y de vivir Aunque ahora no la tenga y no viviré No vale la pena, ¿para qué quieres llamar? Si me criaron, ya no estará, esto es para mí No hacerlo así Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí, pero no sé siquiera saber de ti Vivirás en seguir así Pensando en ti Solta mi mano ya por favor, entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir No digas nada ya por favor, no entiendo pero entiendeme a mí Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima Quieres salir El dolor y una lágrima Quieres salir un dolor y una lágrima Todas las áreasetas